Bueno, mi nombre es Joel, Franco Joel Fernando soy. He estado regular, creo que yo sí he contestado bien, me ha alcanzado tiempo suficiente. Ha estado bueno el examen, las preguntas correctas y para mí creo que sí, 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 se ha alcanzado el vacante. Muy bien, ha estado excelente, un poco nerviosa por el principio, pero ya después creo que agarra la onda una, ¿no? Cuando empiezo a leer. Acá la gente está muy tímida, muy tímida. A ver, este, mi compañero Modesto, ¿qué opinas del examen? ¿Qué tal, cómo? ¿Qué opinas del examen? Sí, estuvo bien. Bueno, hubo complicaciones un poco en matemática, pero las demás preguntas sí estuvieron bien. Este, ¿qué opinas tú, Richard? ¿Qué opinas tú del examen? Ah, está bien, está fácil y, este, más lo que todo para la matemática algunos no sabían, les habían soplado alguna. Bueno, mis compañeros ya respondieron y la matemática estaba complicada para ellos, ¿no? Eso es todo.